Abel Buestán, dirigente de este sector, señaló que falta presencia policial que se anticipe a este tipo de hechos. Señores autoridades, realmente pues la seguridad ciudadana es política de Estado y por eso que los ciudadanos en este momento hacen un pedido, un reclamo muy puntual y exige para que realmente pues la seguridad en la ciudad se pueda emprender de manera especial en el barrio Cayampe. Señores periodistas, hay una unidad de policía comunitaria en el barrio Cayampe, pero esta unidad de policía comunitaria realmente pues no cumple la tarea para el cual fue creado. Por eso hace necesario que desde la gobernación hacia la ciudadanía este pedido para que la gobernación, para que todas las autoridades de control en el tema de la seguridad, que puedan a esta unidad de policía comunitaria dotar de más policías, porque si hubiese habido la presencia policial que para el que fue creado las unidades de policía comunitaria y más concretamente el barrio Cayampe, creemos que debe ser más reguardado la vida de las personas. Por lo que esperan que haya una actuación adecuada de los concejales y el alcalde y se dé trámite la consultoría que determine las acciones a cumplir con el traslado de la zona de tolerancia. El señor alcalde, el doctor Cristian Zamora, él sabe que cuando se aprobó el plan de ordenamiento territorial, el plan de uso y gestión de suelo PUCS, se aprobó una transitoria quinta, la misma que contempla la relocalización de los centros de tolerancia. Obviamente pues no es que el problema de la inseguridad está solamente en un barrio, en un sector, desde toda la ciudad, pero más sin embargo, estos locales hacen necesario que las autoridades, en este caso el GAD municipal, pues tomen la decisión definitiva de manera urgente que haya la voluntad política para que se pueda resolver. Mientras tanto, estas dos muertes violentas agudizan la situación de inseguridad y reforzar este tema en este sector, señala. Hay una veeduría ciudadana que se pudo crear por intermedio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La misma veeduría está en este momento haciendo seguimiento a este proceso de relocalización. Hemos tenido durante estos últimos días encuentros y no solamente conversas, sino más bien todo el informe por parte del Departamento de Planificación está listo para que pueda subir al portal de compras y se pueda contratar una consultoría externa. Esta consultoría no hará otro trabajo más que elaborar un informe de factibilidad donde que haya un lugar adecuado para que pueda desarrollar y desenvolverse una zona de tolerancia. Sabe, señores periodistas, las mismas autoridades han dicho que una zona de tolerancia debe de tener una zona de amortiguamiento, la misma que en este sector donde hoy existen los prostíbulos, no tiene lo mínimo elemental por parte de las autoridades que lo han detectado. A decir de Buestán, los gendarmes llegan a la unidad de policía comunitaria solo a descansar y el numérico de agentes es menor al que debería tener por la dinámica de la zona. Hay policías, pero señores policías, ellos son los llamados en que tienen que dar seguridad. En el 2004 se pudo, por ejemplo, crear los puestos de auxilio inmediato. Con el paso del tiempo fueron transformando a unidades de policía comunitaria, las que hoy no cumplen las funciones para las cuales fue creado. Esa unidad de policía comunitaria UPC-22 Cayambe, lo que más sirve es para que los policías puedan llegar a descansar, pero como atención realmente deja mucho que desear. Para Academia TV Noticias informó Andrés Campo Verde.